Hoy nos corresponde hablar de un tema serio que afecta a cientos de ciudadanos. El motivo de la rueda de prensa de hoy es dar a conocer el contenido de la Comisión Extraordinaria de Bienestar Social que se celebrará esta misma mañana a las 11 y media y en la que daremos cuenta del estado de las ayudas incardinadas dentro del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos. La comisión de hoy es, como decíamos, extraordinaria, tiene carácter monográfico dado la importancia del fondo no solo en cuanto a partida presupuestaria sino a la cantidad de usuarios que afecta directamente. Esta comisión que ya se solicitó por alguno de los partidos políticos de la corporación, como decíamos, lo que viene es a dar cuenta del estado de las ayudas así como de las medidas que se han tomado por parte de esta concejalía de cara a garantizar la atención al mayor número de ciudadanos. A día de hoy contamos exactamente con 801 solicitudes presentadas para la percepción de ayudas incardinadas al Fondo Extraordinario de Suministros Básicos que a modo recordatorio es una partida presupuestaria extraordinaria dotada con 250.000 euros por parte del Gobierno de Cantabria y en la que el Ayuntamiento de Torralavega ha aportado otros 250.000 de cara a garantizar que el mayor número de solicitantes pueda percibir en caso de que le corresponda la ayuda que, como decíamos, haya solicitado. Las medidas que hemos tomado o que podemos tomar como corporación, en este caso yo como concejala, son las relativas a la organización del servicio y por ello, como ya adelantamos cuando se presentó este paquete de ayudas, se ha ampliado el número de atenciones al ciudadano, ampliando el horario de atención desde las 8 de la mañana y ello nos ha permitido citar a 340 personas hasta el próximo 31 de diciembre. No os puedo decir exactamente el número de citas que llevamos a fecha de hoy, pero estaremos en torno a las 300. Y a fecha de hoy hay resueltas tres ayudas. Como ya informamos, la principal modificación de la gestión del Fondo Extraordinario respecto a otras ediciones es que se modifica su modelo de gestión, pasando de ser una convocatoria pública, como en otras ediciones, a ser un proceso de intervención directo a través del cual el ciudadano, en una cita personalizada, será valorado por la trabajadora social de referencia. Sí podemos añadir que también a fecha de hoy tenemos pendientes de resolución 95 expedientes, es decir, hay 100 en torno a un centenar de solicitudes con la documentación completa, el expediente está completo, solo a falta de la resolución por parte de los técnicos municipales. A partir de ahí, lo que nos queda hoy es analizar por parte de todos los grupos políticos, tanto la situación real como la modificación del fondo de cara a próximas ediciones, en el caso de que se pudiese producir, o analizar si es posible tomar alguna otra medida que nos garantice agilizar, digamos, los trámites que sean relacionados con el fondo. Personalmente, estos resultados, a bote pronto y a falta de un análisis más detallado, vienen a confirmar un principio que, desde que llegamos o desde que llegué al frente de esta concejalía, se ratifica, que es la enorme diferencia de ciudadanos beneficiarios de ayudas o recursos municipales a través de convocatorias públicas. Y esto me hace enlazar con declaraciones que he escuchado en los últimos días y aportaciones de otros grupos políticos, que no suelo entrar a valorar en las ruedas de prensa, pero que en este caso es inevitable. Desde el 2015, que tomé cargo como concejala de servicios sociales, éramos conscientes de que nos enfrentábamos a un área con una carencia fundamental. Y era que se nos estaban escapando un importante número de usuarios a los que entendíamos que teníamos que llegar y, sin embargo, no llegábamos. Mi predecesora, María José Pajín, realizó una labor importantísima modificando la ordenanza de ayudas municipales, la ordenanza municipal de ayudas individuales, mejor dicho, dentro del área de los servicios sociales. Precisamente, lejos de alejarme o no implicarnos en la gestión del área, lo que hemos realizado desde que llegamos fue, en primer lugar, una memoria anual de las ayudas concedidas desde nuestro departamento. Por otra parte, la elaboración de un plan municipal, un plan de emergencia municipal en el 2015, adelantándonos incluso al Gobierno de Cantabria, que determinó que con la crisis económica había surgido un nuevo perfil de usuario, un usuario diferente del que quizás tradicionalmente se venía atendiendo en servicios sociales y que correspondía a una unidad familiar cuya merma de ingresos le incapacitaba para acceder a recursos básicos, como la alimentación, el vestido o la pobreza energética. Y ha sido la implementación de ese plan municipal a través de convocatorias lo que nos ha permitido llegar al mayor número de ciudadanos desde, desde luego, los últimos años, sin lugar a dudas. Las convocatorias públicas nos han permitido llegar a 416 personas, personas, sí, efectivamente, que beneficiamos en el 2015 con las ayudas para la cobertura de los suministros energéticos. Abordamos por primera vez la pobreza energética en esta concejalía, así como el tique social de Torre la Vega, que benefició a 473 personas que pudieron adquirir alimentos a través de tiques de compra en los meses de junio a diciembre del 2007. Asimismo, el Fondo Extraordinario de Servicios Sociales, gestionado a través de convocatorias públicas de ayudas, permitió beneficiar en el 2016 a 600 personas y en el 2017 a cerca de 300. También es importante el cambio que hemos pretendido introducir en este servicio y es el cambio de visión respecto al que tiene la ciudadanía. Hay que recordar que hemos elaborado una guía de servicios sociales y una página web que ha supuesto una herramienta fundamental para cientos de personas que por primera vez accedían a los recursos del servicio desde sus domicilios con la información relativa a las diferentes convocatorias y ayudas individuales, así como se les posibilitaba tanto la solicitud de ayudas descargándose los impresos pertinentes desde la web, como la posibilidad de hacernos llegar sus quejas y sugerencias. Éramos conscientes de que existía una distancia entre el área de servicios sociales y los ciudadanos y por eso una de las herramientas fundamentales con las que contamos y se puso a disposición de los ciudadanos fue un buzón de sugerencias donde cualquier persona de forma anónima nos podía hacer llegar cualquiera de sus quejas. Este pequeño resumen de las medidas incardinadas y también enlazando con la comisión extraordinaria de hoy, creo que pone de manifiesto que la voluntad de esta concejalía no ha sido otra desde el primer momento que llegar al mayor número de ciudadanos a los que creemos que debíamos llegar y se nos estaban escapando. En torno a la vega tenemos en torno a 600 personas perceptoras de renta social básica y sin embargo, a través de la ordenanza municipal, de las ayudas individuales incardinadas en la ordenanza municipal, se han tramitado dos ayudas en los últimos tres años para el corte de suministros, para evitar el corte de suministros energéticos y sin embargo, a través de convocatorias, hemos llegado a 416 personas. Yo espero que la comisión de hoy sirva para extraer conclusiones objetivas que ayuden a mejorar la vida de la gente, que es el objetivo tanto de este equipo de gobierno como mío personal. Bueno, la verdad es que aquí hay un cambio en la gestión del fondo y es que la tramitación de las ayudas pasa a ser una cuestión técnica. Los trabajadores sociales tienen unas herramientas objetivas que son los criterios de acceso en cuanto a ingresos económicos y demás criterios objetivos para poder acceder a las ayudas, disponen de unas líneas de actuación que fija el propio convenio, pero es la valoración técnica la que tiene que resolver en positivo o negativo estas ayudas. Y aquí nosotros no podemos entrar. Nuestra competencia como políticos son la organización del servicio, las diferentes partes organizativas del mismo, pero son los trabajadores sociales, trabajadoras en este caso, las que tienen que resolver. Si tenían alguna duda técnica al respecto, se les ha resuelto y poco podemos hacer, más hasta el momento. Sí que es cierto que también hemos retrasado esta convocatoria porque entendíamos que había, perdón, hemos retrasado esta comisión porque creíamos que era mejor esperar a ver si se comenzaban a resolver los expedientes, que entiendo tienen un componente bastante automático y tampoco sería descabellado y así espero que en los próximos días el grueso de los expedientes sea resuelto. Pero sí es cierto que es llamativo que a día de hoy tan solo hay tres resoluciones. Gracias. Gracias. Gracias.